...de esa gente. Tremendo. Y es un movimiento además para Andacoyo tremendo. Un tremendo... De hecho, todas las comisiones de fomento... Mirá, tuvimos que articular con el municipio de Las Ovejas. Winganco, Barbarco y Caquinilán. Todos, todos prestan sus residencias y gimnasios para que duerma la gente. En colchones, en lo que sea. Para que usted es una idea. Increíble, increíble. Increíble. Y yo nunca, 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 nunca... Lo que recuerdo de mis reportes, de mis eventos o de algún evento en particular... ...que no solo haya colapsado un pueblo, sino todo el norte haya colapsado. O por lo menos que llegara a ese nivel de ocupación hotelera. Imagínate el impacto económico que es. Todo lo demás, todo lo demás es camullo. O sea, lo que importa no es camullo en el sentido... Es una anécdota, ¿entendés? Generar, hacer una actividad y generar ese motor económico que... La plata es genuina. Esos 50 corredores que vienen cargados de ilusión y de dinero para gastar en el norte neuquino. ¿Y qué hay? Después todo lo demás, vos podés... Es lo poquito que uno puede hacer, ¿no? También es nuestro negocio y nuestra actividad. Pero generar esa expectativa no solo económica, sino de que el pueblo y los pueblos y el norte se dure de gente de visitantes de todo el país. Y que conozcan nuestro norte neuquino, nuestra idiosincrasia, nuestro Neuquén, el Neuquén Profundo, porque si hay un lugar que es el Neuquén Profundo, es ahí. Y la verdad que sí, el movimiento turístico económico es importantísimo más en estos momentos. Y además lo deportivo, ¿no? Porque esto deja una huella y la gente, me imagino que de la zona, al ver este tipo de competencias también se dice, ¿por qué no? Ya hemos dejado, gracias a Dios, una huella, una estela, que ya hay otras organizaciones, incluso locales, que están animando a hacer buenísimos eventos, buenísimos eventos. Y no solo hasta culturales, deportivos, sociales, que se puede hacer un buen marco, no un buen marco, sino una buena locación en el norte y en el norte. Faltan muchísimas cosas todavía para sumar, pero creo que el derrotero que se está haciendo va en torno a que se puedan sumar inversiones desde lo público y desde lo privado para que el turismo sea lo que es hoy el sur neuquino y el sur turístico, ¿no? La cordillera turística de Caviagüe para abajo. El norte tiene que transformarse en algo parecido con su idiosincrasia, con su estilo y con sus particularidades. Tal cual. Y puntualmente de la competencia, contanos un poco cómo va a ser, cuál es el trayecto, cuántos kilómetros. Ya, 5, 10, 25, 50 y 70 kilómetros. Los 50 y los 70 hasta mañana a la noche nos tienen en vilo porque vos pensás que van a ser cumple en el Corona. Entonces, si no están dadas las condiciones, recortaremos y haremos circuitos más seguros, ¿no? Porque lo más importante es la seguridad. Entonces, pero bueno, la idea es que las dos instancias más madres y más largas puedan hacer cumbre en el Cordona. ¿70 kilómetros? 70 kilómetros, sí. Tremendo. Tremendo, sí. Más de 4.000 metros de nivel positivo. La verdad que es un evento que despierta mucha tensión y, como decías, que atrae gente de otros lugares del país. Eso también no es poca cosa, ¿no? Creo que deben estar representadas más de la mitad de las provincias de Caviagüe. Mirá, mirá. Por lo menos más de, no sé, ¿cuántas son? ¿24? Por ahí sí deben haber por lo menos 15 provincias representadas. Y pueblos o ciudades innumerables, innumerables. ¿Y hay tiempo todavía de inscribirse? No, no, ya no, ya no hay forma de inscribirse porque ya activamos los chips, ya está en proceso, las remeras ya están hechas. Hace tres meses que cerramos las inscripciones, pero bueno, seguimos, vamos dándole a alguno que se va de baja o que se lesiona, vamos a ir haciendo un Tetrick, pero no, hace tres meses que están agotadas. Agotadas. Agotadas porque se corren 550 corredores aproximadamente, pero porque no tenemos capacidad hotelera. Donde la gente se bajaron, hubieron más de 1.500 solicitores para correr. Mirá vos. Inédito, pero no hay capacidad, no hay capacidad para que la gente pueda albergarse. Bueno, es uno de los objetivos que se tienen en la provincia de seguir ampliando la capacidad hotelera del norte neuquino, porque es un punto que cada vez elige más y este tipo de eventos va a seguir atrayendo gente. Así que la verdad que celebramos que sea un éxito y bueno, obviamente esto va a seguir perdonando. Vamos a estar, vamos a estar haciendo, nos acompaña todos los municipios, bueno, el apoyo incondicional del municipio de Andacoyo, Manuel San Martín se puso en su gestión el objetivo de transformar Andacoyo en un polo turístico y dentro de sus objetivos y prioridades siempre está el traí del viento, así que en lo personal le agradezco esa confianza y ese acompañamiento. Y también, obviamente, que están las instituciones gubernamentales, la óptica, la policía, Defensa Civil con Martín Giusti, que siempre nos acompaña, Mariano Panecia con la óptica, dando las comunicaciones, el Cien, que está siempre, el hospital de Andacoyo, la policía con Miguel Meriño haciendo un operativo de más de 30 policías, bicicletas, motos, canes para la prevención, un dron. Es increíble lo que se ha transformado el traí del viento y todo, 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 fotógrafo de la localidad, los drones que van a estar, son de, mirá, deben trabajar más de 100 personas. Solamente de afuera de Neuquén, de Chomalali, del norte neuquino, deben ser no más de 10 personas que vienen, sacando, bueno, la gente del Cien y, pero, todo, 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 con... Tremendo movimiento. Gente local. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, celebramos esto y, obviamente, atentos a todas las novedades que vengan desde las competencias. Vamos a estar en streaming, así que si se quieren colgar o, no sé, si los podemos arrobar o si podemos hacer algo, bienvenidos. Por supuesto, por supuesto, RTN presente. Muchas gracias. Gracias, viejo. Abrazo, que tengas fin de mañana y buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Adiós. Ahí pasa Daniel Pincu, organizador del Trail del Viento en el Norte Neuquino y nos vamos al boletín informativo.